¡Aranca confrontados! ¡Eternamente Oriana! ¿Cómo? ¡Eternamente Oriana! Por supuesto, por supuesto, así arranca confrontados. Los íconos jamás mueren. ¡Obvio! Hola chicas, bueno, a Oriana ya la llegaron para la morgue. La morgue aparentemente estaba muerta desde el jueves. Murió el jueves, la encontraron el domingo. Bueno, ahí escuchábamos algunos de los audios que circularon y nos pegamos un susto tremendo, Oriana. ¿Vos cómo estás primero? Hola, hermosa, ¿cómo estás? ¡Cómo los quiero! ¡Hola, mi vida! Divina, acá almorzando en Nostalgia Bar. Acá Divina, que es como una extensión del living de mi casa. Me encanta. Acá en Coronel Díaz y Soler Divina. Mi amor es pleno y agradecemos porque está almorzando la gente acá y me pusieron la cámara acá en el medio. Bueno, amor mío, mira, te cuento. Vos sabés que yo no di ni una nota por esto. Le dije a Albamonte, me pidió todo el fin de semana, todo. Bueno, le prometí, acá estoy. Gracias por estar con eso. O sea, yo no le voy a dar entidad. No, mi amor, todo brutal. Carla, sos una dulce. Yo no le voy a dar entidad a las fake news. Imaginate, porque es lo que buscan, ¿me entendés? O sea, yo estoy acostumbrada, Carla, de mi vida. Los que no están acostumbrados a lo mejor son mis familiares, mi mamá, mi abuela que tiene 95 años. Claro, claro que sí. Ahora nos vamos a meter con eso. Lo que sucedió es que sí pasó que una Oriana... Imaginás que yo estaba durmiendo una siesta. Estabas durmiendo la siesta y te enterás, te empiezan a llamar. No sé, yo te cuento la parte mía. Pero es verdad que yo te cuento la parte mía porque, o sea, pobre la otra chica que en paz descanse, está todo brutal. Pero yo te cuento la parte mía. Claro. Yo estaba durmiendo una siesta, empezaron los dos teléfonos a sonar como locos. Los apagué porque quería seguir durmiendo una siesta tranquilísima. Estaba agotada, me había levantado temprano. Y de repente yo lo sentía vibrar. Es como que me... Dije, ¿qué pasa? Timbre, periodistas abajo de mi casa. Ah, no, todo. Dije, bueno, a ver, me levanto. Y la primera que engancho es a intrusos. Vicky tuvo una suerte. Me dice, yo no lo puedo creer, estás viva. ¿Qué? ¿Qué les pasa? Le digo. Aparte, caían de a 500 WhatsApp. Ahora yo digo, ¿llaman a una muerta? Claro, es genial, ¿no? Bueno, pero era toda gente que quería chequear, que quería confirmar. Como vos no respondías, era como, parecía que era verdad entonces. No, era Fellini y Almodóvar juntos. Claro. Un loco. Bueno, cuestión que no se me engancha esta mina. Y de golpe me engancha Ángel Debrito, porque entraban de a dos las llamadas. Era un loco. El teléfono estaba exorcizado. Y me dice, Debrito, ay, Oriana, qué suerte que estás viva. Viva. Otro más. Dije, ¿qué pasó? No, no, no. Explícamela. Bueno, la llamo a mi vieja, porque dije, acá hay una fake news. Claro. La llamo a mi vieja, mi vieja por poco desmayada. Pobrecita. Temblaba. Mi amor. Take it easy, tranqui, que esto, olvídate. Me pongo a ver el Twitter, explotaba el Twitter, explotaba Instagram. Digo, chicos, acá estoy, hello, estoy viva. I'm alive, ¿me entendés? Me muero. Era Celine Dion, I'm alive. Y bueno, nada. Después no le di entidad, me llamaron de todos los medios. Igual, Oriana. No le voy a dar entidad, está gilada. Sí. Igual, me imagino que más allá del humor, que obviamente vos siempre le pones a todo y acá también te acompañamos en eso, supongo que todos se habrán asustado mucho. ¿No es lindo que te inventen noticias así? ¿En algún momento te molestó? No. No. A mí para nada, porque toda la semana soy víctima de una fake news. Ah, te pasa todo en tiempo. No, estoy acostumbradísima. ¿Pero ya te había pasado que te dieran por muerta? Sí, mil millones de veces me dieron por muerta. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pero, Oriana, tenés a alguien que no te quiera o te tenga mucha envidia. No sé, o sea, ¿de dónde crees que viene esto? Chicos, ustedes son todos panelistas, periodistas, saben. Una fake news sin venta de un personaje que vende, colorido, como yo. Total. Yo, CH, pongo. ¿Entendés? Vende mucho. En el momento te vende un montón. Es verdad. Son portales, pedorros, pasquines, baratos, que tienen dos, tres likes. ¿Entendés? Y de repente se van a cientos de miles de likes, la gente te empieza a seguir. Es una promotion. Claro. Son fake news. Para eso se inventan. Ori, vamos a contar, porque esto está basado en una historia real. Lo que pasa es que nadie lo chequeó. Hay una Oriana verdadera que falleció en su casa por un escape de gas, una chica trans, que tenía los audios que se escuchan, son amigos de ella que están hablando. Tenemos un informe de 30 segundos para que la gente entienda, porque esto viene de ahí, pero nadie te llamó para chequearlo. Dijeron que eras vos y no eras. Vamos a verlo. En los últimos días se viralizó la noticia de que Oriana Junco había muerto, confundiendo a propios y extraños. Hola, chicas. Bueno, a Oriana ya la llegaron para la morgue. Aparentemente estaba muerta desde el jueves. Aparentemente se descompuso por el monóxido de carbono. Tú tendrías el calefón en el baño y quemaba mal, y eso no te das cuenta, boludo. Respirás y no te das cuenta que lo estás respirando. Se entró a bañar y parece que tenía el calefón adentro del baño, que tenía una pérdida de gas. Entonces perdió gas y no se dio cuenta. Oriana, indignada, salió a desmentirlo en las redes. Harta que pongan todo el tiempo información falsa y sin chequear. Me está llamando toda la prensa, familiares, etcétera. La confusión se produjo porque en realidad la que había fallecido fue una bailarina trans llamada Oriana Primes, quien trabajó junto a Torri en varios espectáculos. Oriana, una víctima más de las fake news. Claro, ahí vemos de dónde venía todo. Pero no costaba nada, antes de poner tu nombre y tu apellido, llamar por teléfono y chequear eso, la verdad. Porque se armó todo un despelote. La persona que lo puso en su red, estuvo hecho a propósito, chicos. Ustedes saben, se hizo a propósito. Coincidía el nombre, una chica atrás, dijeron, la matamos a la Oji, la Oji vende. Mañana es noticia. Porque ahora yo estoy acá, después de dos, tres días, pero ya salió en todos los diarios, ya salió en todos los portales, todo el mundo se alarmó, gente del exterior. O sea, el mal ya está causado, no importa. Te llamó gente de afuera que se enteró, amigos internacionales. La persona sí, mi amor, de Uruguay, de España, de Chile, de todos lados. O sea, se hizo, se viralizó. Ahora, la persona que lo sacó, así como después me mandó 400 millones de disculpas en WhatsApp, diciéndome, perdoname. Había toda una producción chequeando esto. Ya es de mal conductor echarle la culpa a la producción. Un buen conductor, o sea, es el barco, vos lo sabés, Carla, se timonea, es todo, es un equipo. El conductor y la producción son uno. O sea, que vos no te podés descargar. Hay que hacerse cargo. O sea, que lo mínimo que tenés que pedir es levantar el teléfono en vez de mandar WhatsApp, porque así como me estás mandando WhatsApp ahora, pidiéndome disculpas, podrías haber levantado el teléfono y llamarme, y yo te iba a atender. Y aparte, Oriana, nos ha pasado a todos los que hacemos televisión en vivo, a veces circula una noticia de un fallecimiento, y uno no lo larga, no la tira a la noticia, porque lo tenés que tener recontrachequeado. Son noticias muy fuertes que impactan a toda la familia, a toda la gente que te quiere. Tiene que estar recontrachequeado. O sea, yo te pregunto, si cuando esta persona ve que todo el mundo, los propios compañeros del medio, productores, todos, se le empiezan a tirar en contra, y él me manda un mensaje pidiéndome de rodillas disculpas, todo el mundo sabe que mi abogado es burlando, que es mi hermano, Fernando, que me maneja todo, abre el paraguas, ¿entendés? Y encima después pone diciendo que había toda una producción que puede pasar. No, no puede pasar. Yo no creo que vos salgas al aire diciendo, mañana se murió Mirta Legrán, si no lo comprobás vos con tus ojos y no viste si no lo chequeaste, Carla. No, claro. O sea, o se murió. Son noticias. Por decir cualquier nombre, no vayan a decir que yo dije... ¿Te da la sensación de que con vos se animan a este juego? Que es un macabro, por cierto. No, no, yo no es que se animan, vendo, soy, vendo, o sea, la O.G. vende, vos cualquier cosa que decís de mí es noticia. Claro. ¿Me entendés siempre? No estando en teatro, no estando en televisión, no estando en ningún lado encerrada dentro de mi casa, vendo igual. Hace poco le pasó a Daniel Agostini que lo tuvimos acá en el piso contando, que también venía como a mostrar que estaba vivo, tremendo. Yo no vengo a mostrar nada, es un fervor que le hago al Tano Albamonte que me lo pidió todo el fin de semana y por eso estoy acá. Yo no vengo a demostrar nada, yo no hubiese demostrado nada, lo único que hice fue mandarle audios a mis amigos como de Brito, Tomás Dente, qué sé yo, amigos periodistas que tengo de toda la vida para que pasen en su programa como que habían hablado conmigo, pero porque me lo piden ellos y porque son amigos. Yo no marquetinizo ni con las muertes, ni con las enfermedades, ni con el género. O sea, no es mi característica. Oriana, ¿tú no pensaste en ningún momento tomar acciones legales, más allá de que tú seas una figura pública? Obviamente mi novio también pasó por eso, que lo mataron en el periódico, a mí también me mataron en el periódico, nosotros tomamos acciones. Te veo como muy hilaz. La Mimi, ay, como te quiero. Yo también, mi amor. Un besito. Muchas veces me dijeron que tú y yo teníamos aire, pero igual, para no salirme del hilo, tú no piensas tomaciones o algo, porque hay un daño detrás. Hay un daño, hay mucha gente que se preocupa, tus familiares. Pero por supuesto. Mimi, hablo con vos y me tiento. No puedo. Estoy seria hoy, ¿eh? Te juro, te juro. Me tiento. Bueno, no, es que mi mamá estaba al borde de un colapso, se puso que no se atendiera a la Trinidad. Mi abuela tiene 95 años, estaba temblando. Hubo gente que se puso mal, porque esto duró, no sé, habrá durado, no sé, un día, dos, hasta que empezaron a hablar conmigo, porque viste que la gente queda como paralizada, no se animan tampoco a llamarte o a hablar. Y había gente que decía, yo quiero escucharte, quiero escuchar tu voz, porque me mandás texto, me mandás WhatsApp, y no creo que seas vos, porque vos siempre me mandás audios. O sea, la gente se empieza a paranoiquear, crean psicosis. Eso es lo que vende, bueno. Venden bullshit, venden basura. Basura, mierda. Venden pescado podrido, y bueno, allá ellos. ¿Le subí un poquitito el portal del Pasquina a 200? Bienvenido, mi amor. Bienvenido. Sirvo para todo, ¿te das cuenta, Carlita? Por favor, sos tan completa. Mimi, todos en el piso. ¿Me podés contar qué estás haciendo? ¿En qué andás? Que hacía rato que no te veíamos acá. No me manden a trabajar porque yo no trabajo más. ¡No te jodas! ¿Me podés explicar cuál es la fórmula? Esa es una argentina, ¿ves? La fórmula es tener maridos millonarios que te regalas a trabajar. ¿Y cómo se hace, Oji? ¿Cómo se hace? Por favor, danos ya la receta, ya, ya. Ay, no. ¿Cómo se hace? Porque todos me preguntan cuáles son tus proyectos. Gente, no quiero trabajar. Soy la única del país que no quiero trabajar. Soy una estupenda. Claro. No soy una regia, soy una estupenda. Él te puede, puede. Pero ¿cómo se consiguen esos maridos millonarios, Oji? ¿Dónde los sacás? No, 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 ¿ves? No están en el mercado. No, lo que hago sí, presencias, shows, esas cosas sí. Los fines de semana y no todos, tampoco viajo al interior mucho. Estoy relajada. Estoy bancada, gente. Estoy bancada, estoy bancada. ¿Por uno o por varios? Son poderosos detrás mío. ¿No podés hablar de ese marido millonario? ¿Hace cuánto que tenés marido millonario? Que me encanta. No es uno. Son varios. Yo soy poli, no soy uno. Son poli amorosa. Pero vos les cocinás. ¿Qué haces? ¿Cómo te ganaste su corazón? Sexo. Lo que menos hago es cocinar, mamita. Lo que menos hago, todo delivery. Mi amor. Qué esplendia. Oliana, hace una semana atrás subiste una foto en tu Instagram con Ricardo Piñeiro. ¿Tenés ahí planes de trabajo con él? ¡Ay, sí! ¡Ay, qué bueno! Qué divino, Ricardo Piñeiro. Lo amo. ¿Qué es de la vida? Trabajamos juntos toda la vida. Ah. Nos encontramos en la Recoleta, el día del voto, el día que fui a votar. Te las paso. Nos encontramos en la Recoleta. Sí. Estaba con la madre de Dolores Moreno. Ah, mirá. Mirá. O sea, todo topetitud. ¡Qué amor! Es lo mío. Todo es topetitud. ¿Y van a hacer algo juntos? Mirá. Soy la única. No te mata que sea la única que no se queja de nada. La verdad. Qué espléndida. Ay, amor. Qué la Recoleta me intriga. No, no. No, mi amor, pero tampoco basta con la lágrima. Todo el tiempo quejándose la gente de todo. Está bien. Me gusta. Hay que, viste, si alice en televisión divertí por lo menos un rato a todo el mundo. Un poco de entretenimiento. Me gusta, me gusta porque estás espléndida. Me subió el dólar. El pollo, sí, carísima. Estoy espléndida, mi amor. Carla, no tengo nada más para decir. Cuando tenga algo más para decir, vuelvo. No, pará, pará. Me está despidiendo el móvil. Te voy a almorzar. Por favor, no me hagas esto, que Rodrigo no está. Me va a echar. Pará. Oye, yo quiero saber, porque viste que está complicado con el dólar y todo eso. Quiero saber si estos maridos millonarios son en euros, en dólares. ¿Cómo te mantienen? No, 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 no. De todo, como siempre, de todo. Mejor, moneda variada. No voy a hacer hincapié en nada. No. Estoy brutal. Divina. Estoy en el mejor momento de my life. Le mandamos a toda la familia de esta chica Oriana Prince, que en paz descanse. Sí. Y todas las condolencias correspondidas que la usaron a ella y a mí. Así que no tengo más nada para decir, Carlita. Bueno, mi amor, me encantó tenerte. Gracias, gracias. No me torturen más. Me voy a almorzar. No, tortura, no, por favor. Te mando un abrazo enorme y me encanta verte también. No, no, no. Beso gigante. Te quiero, te quiero, mi amor. Besos, love eterno. Bye, bye. Chao. Me encanta. Ay, chicas, por favor. Ay, si va a almorzar. Varios maridos, mirá cómo quedé tan vale antes. Varios maridos. En varias monedas, en euros, dólares. Eso. Había un privado, todo bien. Muy bien, Oriana. ¿Qué es lo que hicimos mal? Trabajar. ¿Qué es lo que hicimos tan mal? Acá ni una con... Vamos, no sabía cómo hiciste. No, a lo mejor, a lo mejor tiene algo de oro y no se sabe. Algo de oro, bárbaro, perfecto. Vamos a cambiar de tema, por favor. Adelante. Esto es rarísimo. Nunca pasó una noticia que nos sorprende de Chano, un confuso episodio. Qué raro, ¿no? Una vez la relacionamos con Chano, el confuso episodio, es la vez número mil. Sí, esto sucedió en Barcelona. Él está ahí porque está grabando su nuevo videoclip. Estaba en la noche, en la Rambla de Barcelona, paseando con una chica, que él dice en ese video que era su novia. Su novia de acá. Su novia de acá. De acá, de ese momentito de la Rambla. Un beso a las de todos lados. Y bueno, lo sorprendieron dos ladrones, digamos. Le robaron el DNI, le robaron el pasaporte. Después, por suerte, el pasaporte lo pudo recuperar porque lo habían tirado en un lugar. Las tarjetas de crédito. Exactamente. Y bueno, obviamente se acercó la policía a preguntar qué había pasado y demás. Y ahí es donde Chano pasa este video que dice quién es él, que es un músico muy importante en la Argentina. Imagínate a la policía qué le importa. Me emociona el policía mirando el Instagram de Chano. Me emociona. Es un momento único en la televisión. Bueno, pero Chano no es el primer famoso que hace. Acá la defensora de Chano. No, hay muchos famosos que lo hacen y se aprovechan de su fama. No lo estoy diciendo en este caso de Chano, pero hay mucha gente que aprovecha porque seguramente la policía, bueno, son por ahí cholulos y por ahí le dan más prioridad. Es muy hermoso, te voy a mostrar mi Instagram porque yo en Argentina soy muy famosa. Menos mal que le pasó en España y no en Rusia, por ejemplo. Me lo veo hablando en ruso para que lo entiendan, mostrando el Instagram. Vamos a ver primero el video o la nota. Porque nosotros teníamos una nota. Este es el video que ahora lo vamos a escuchar con el audio, porque el audio es imperdible. Nosotros tenemos una nota que la habíamos vendido esta semana, que era de la semana pasada, que era como para mostrar un poco cómo está Chano hoy, después que estuvo internado, estuvo haciendo tratamiento. Y tenemos una nota para mostrar cómo está hoy, y después él se va a España y pasa esto. Este es el video que lo estamos viendo. Ahora lo vamos a ver completo, pero vamos a ver la nota. Mirá. Chano, ¿cómo estás? Bien, todo trancado. O sea, es como el mismo programa, pero de otro color el micrófono. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo te acordás? Muy bien. Sí. Un color copado para la tele. ¿No te estuvimos viendo últimamente en los medios? No, la verdad que no. ¿En qué andabas? ¿Cómo está tu presente laboral? Bien, bien. Ahora laboral, bien. Tranquilo, ahora voy a sacar un disco, voy a sacar una canción también. ¿Lo sentís mejor vos? Me siento óptimo, me siento mucho mejor que antes, sí. Lo que pasa es que justo hice, yo tengo como una idea de cuando que me boicoteo la hago muy bien y lo hago a lo grande. Cuando que me boicoteo la hago muy bien y lo hago a lo grande. La culpa la tuvo Mimi. Desde ese día todo, sí, ¿sabés qué? Es ahí Mimi. Un día a día, ¿no? Este tratamiento que estuviste haciendo. No, yo qué sé. No, yo estoy bien. Justo me agarró una mala noche. O sea, obviamente si yo hubiese estado así como hoy, como estoy todos los días, no hubiese hablado. No puedo dejar de preguntarte por el escándalo, ¿no? ¿Qué pasó hoy? De repente en medio de un show, Cristina entró diciendo que ella también es modelo. Me pareció el recopado que salga de ella. ¿Qué es lo que se llama? O sea, qué tipo de... ¿Modelo? Claro, sí, sí. Hacen diferencias de género para hacer los desfiles. La verdad que no. Por último, ¿cómo avanzan las denuncias que tenés en tu contra? No la desestimaron. Con Milita Bora. Claro, no hay denuncia. O sea, hay denuncia. No sé qué es mentira, que en realidad apelaron, ¿no? La desestimaron y siguen en otras instancias. Sí, bueno, la apelaron y bueno, la volvieron a desestimar. No conviene ponerse en contra de una persona que es una supuesta víctima. Prefiero que ustedes vean y den su derecho. No pruebas porque es una mentira. Porque en el mismo programa este ella ha dicho que está embarazada, que sale nadie aguada, que fue mi novio y no me conoce. No hay una persona, una foto, un testigo, una cosa de nada. Y cualquier persona puede ir a la tela a decir cualquier cosa. Bueno, todo bien. Por eso yo estoy explicando hoy. Una vez que esa denuncia es desestimada, como ves que ella apeló, bueno, yo podría haberle hecho un juicio por daño sin perjuicio. O sea, al contrario, yo dejé que ella se exprese porque para mí es lo mejor que puede pasar. Porque una persona que miente se le nota. No, novia, no. Es mi chica de acá. No, no. Trabaja acá, se está haciendo un... Yo soy mi máster en economía. No, te dije mi novia porque cuando vengo acá estoy con ella. O sea, yo soy espantante, muy conocido. Ella estudia en economía. ¿Para cámara ahí? Sí. Sí, porque me lo conocen mucho, tiene especialidad, lo poste en mi Instagram. Bueno, te pido por favor que no me filmen. Te lo pido por favor. Tante, tante. Yo no soy tonto, yo creo que, o sea, se me pudo haber caído. Se te ha podido caer. Sí, lo que pasa es que yo hice un recorrido, yo estoy para el Farnes Hotel, hice un recorrido hasta la mitad de la plaza. Bueno, ahí lo veíamos a Chano, la nota que pasamos recién, es de hace una semana, del Buff Week, que nos pone un poco en contexto en cómo está él hoy, que la verdad que se lo ve mejor de las últimas notas que hemos visto de él. En la nota sí, acá no. Acá no, no lo ves bien. Bueno, porque está nervioso. Está preocupado, César, también. Yo tengo otra visión, me parece. A ver, por favor, cuente todo. Si a vos te asaltan, ¿por qué tenés que dar tantas explicaciones justificándote con quién estás, qué estás haciendo y quién sos en la Argentina? Igual la policía española capaz que le preguntó todo eso. Perdón, ¿y vos qué estás queriendo decir? Estás en un lugar, a ver, la Rambla en Barcelona es un lugar donde obviamente hay mucha gente que vende lo que este señor consume. ¿Vos decís que estaba ahí para eso? Yo no lo digo, pero me da pensar que podría ser, porque él está muy nervioso justificando quién es. Si a mí me asaltan, che, me asaltaron, pasó esto, esto y esto. Vamos a usar la denuncia y se acabó. No, pero ¿sabés lo que pasa, César? Si vos decís que sos músico y estás en la Rambla, te llevan en cana, o sea, él no está justificándose. Están así, ¿eh? ¿Por qué? Y pero básico, ¿qué vas a estar haciendo? Estaba cantando, él no estaba con la guitarra a la bolsa, a la gorra, perdón. No, 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 no porque estaba tocando, sino porque iba a buscar algo que iba a buscar a todos músicos. Bueno, a mí no... Ah, pero pará, estás generalizando, estás diciendo algo que tampoco está bueno. Pero los músicos son qué, o sea... Ahora todos, ahora tomamos agua mineral y orinamos agua bendita. No, está bien, pero sos músico, tenés que ir en cana, porque estabas en la Rambla a la noche, parece que es una exageración. Eso es un significativo para la policía, que vos seas músico. Aparte, ¿tan así es la situación en España? No, 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 no. A ver, a mí nunca me robaron, gracias a Dios en Europa, nunca tuve que dar ese tipo de explicaciones. Pero yo lo que noto es que él, por más que vos digas, Paulita, que está muy nervioso por la situación, está en un lugar muy álgido de Barcelona, donde puede pasar... ¿Qué es ese lugar de Barcelona? ¿Cómo qué, acá? La calle Florida, pero con onda. Claro, a la noche. No, bueno, es como mucho más lujosa, es más linda, más divertida. Pero puede llegar a ser... Es un lugar re turístico. Una calle emblemática de Palermo o de Cañitas, donde se sabe que hay gente que ahí puede ir a comprar. Yo no sabía que... La Rambla es un lugar que yendo hacia el mar, hacia la derecha, están todos los pecados, y hacia la izquierda están todos los turísticos. Claro. Si vos lográs en cualquier calle, a la izquierda... ¡Qué equipo tan viajado, chicos! Me encanta. Igual, él se estaba hospedando en uno de los sitios, me dijeron, ¿no? Como más terrorífico y turbio de España. No sé si fue por la novia que él dice que vive por ahí. La novia de allá, que no se confundan todos. Porque la de acá, que no se preocupe. La de allá es la de allá y la de acá es la de acá. Y vamos viendo los diferentes puntos. Yo tengo una info que a la policía le habría negado el robo. O sea, todos los mozos se molestaron por sus contradicciones y le llevaron las tarjetas de crédito, los documentos personales, lo dejaron sin nada. Hasta él llegó a ofrecer 100 euros para que le devuelvan las cosas, pero no tuvo éxito. ¿Qué mozos? ¿Qué fue un resto? Los mozos se les llama... Los policías. A ver, César. No, 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 no. En este caso no, los mozos no deben ser los camareros de algún bar donde lo habrán visto que estaba la situación. No, chico, mozos se llama, ¿no? Es la policía de allá. Sí, es mucho, de verdad. O sea, porque yo no fui a España, pero alguna data tengo. Porque ellos estaban cubriendo un operativo, ahí saltó la alerta, digamos. Ah, el operativo, ¿ves? Claro. Perfecto. Los mozos estaban cubriendo el operativo. Bueno, lo vamos a estudiar y en el próximo bloque lo vamos a acabar. Le mandamos un beso grande a Chano y la parte de mirá mi Instagram es hermosa y me la voy a guardar en el corazón para siempre. Mirá mi Instagram, lo voy a tomar para irme de viaje. Mirá quién soy, mirá quién soy. Karina la princesita utilizó las redes sociales para realizar un fuerte descargo y denuncia de discriminación. La cantante fue convocada para participar en el Festival Únicos que se realizará en el Teatro Real de la Ciudad de Madrid en el mes de septiembre y no figura en la imagen que promociona el festival. En el festival participarán junto a la princesita Tini, Lali, Lucía Galán, La Sole, Marcela Morelo, Patricia Sosa y las cantantes españolas Niña Pastori, Pastora Soler, Vanessa Martín, Marta Sánchez, India Martínez y Bebe. Karina Indignada hizo su descargo en las redes al ver que no figuraba en la foto. Siempre me discriminan ahí, eh, ni cambian más. Te llaman para que estés en el Colón o que vayas a España a cantar con las elegidas, pero siempre ponen a todas en la publicidad, menos a mí. O se reparten todas las canciones para todas, pero el único nombre que falta es el mío. ¿Y la sororidad? Bien, gracias. Y yo sigo con la frente en alto porque sé que algunas cosas son injustas y no las merezco ni yo ni nadie. Y porque eso lastima. Lo que llama la atención es que en el sitio del espectáculo tampoco figura su nombre. Cabe recordar que Karina participó de dicho espectáculo cuando se realizó en el Teatro Colón el año pasado. Desesperada porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó. En 2014, en el ciclo Las Elegidas en el Colón, ya se habían despertado rumores en contra de que la princesita Karina cante en dicho show y se confirmaron hace unos años cuando se distanciaron Patricia Sosa y Lucía Galán con Valeria Lin. La princesita, ¿discriminación o descuido? ¿Discriminación o descuido? No es un descuido. Eso no es un descuido. Le pido, por favor, que la conductora está hablando. Está mal la pregunta. ¿No es un descuido eso? ¿A dónde? Es torpeza. Dale, ¿torpeza? ¿Torpeza de quién? Torpeza, es torpeza del representante o el manager de Karina, la princesita. No tiene. Karina debería, en vez de criticar por las redes sociales, debería plantearse qué se hizo mal. Porque cuando vos firmás un contrato para participar de un evento, en el contrato, en las cláusulas, figura el tipo de promoción, el tipo de lugar que vas a tener, la difusión. Bueno, igualmente, Guillermo, descontás que si vas a estar en un lugar así te van a promocionar. Acá no se descuenta nada. ¿Pero cómo no te van a promocionar? ¿Para qué te convocan? ¿Por algo está el contrato? Pero te convocan porque vendés, querido. Entonces, si vendés, te convocan No, te pueden contratar por relleno de empanadas. Perdón, perdón. No, relleno de empanadas. Perdón. ¿Había más cantantes que no están en la foto? No, la única. ¿O es la única que quedó afuera? Entonces, disculpame, pero eso no es cualquiera. Y entonces firmó un contrato de morondanga, mal asesorada, mal llevada. Si no es la primera vez que le pasa, entonces, primero, que trate con el analista el problema que tiene de sentirse menos que lo demás. Y segundo, que contrate un abogado que le haga los contratos como tienen que hacerse. Pero perdóname. Porque evidentemente le están pasando por arriba. Pero no puede quejarse. Y que contrate un contador a ver si los números que le pasan están bien o le están pasando también por ese lado. Indignado, Guillermo. Pero perdóname, ¿no es una vía quejarse mediáticamente, públicamente? ¿Por qué no los pone? ¿Sabés lo que demuestra si te quejas mediáticamente y no tenés razón? Que sos un idiota. ¿Qué? ¿Cómo le vas a llamar a que un idiota? No te hagas. ¡Wow, wow, wow, wow! Y sí, porque no tenés razón, entonces te quejas desde abajo, tribunero. ¡Eh, porque a mí me perjudican! Porque son todos malos. ¿Vos no pensás que para ella estar con todas esas cantantes también le da como un elite entre... Entonces, no te quejes. No, bueno... Si para vos el premio es cantar con ellas en España, en el Colón, no te quejes si no apareces en la foto. Si vos te quejas porque no estás en la foto... Se queja porque la lastimó, está lastimada. Lo que tenés que hacer es ir al contrato y leerlo. Pero está diciendo, ella está diciendo, o sea, ella se está quejando porque está lastimada, porque ella no figura tampoco... si está lastimada. todas tienen dos canciones. Tiene que ir a un abogado. Porque te explico lo siguiente. Es una mujer sensible, Karina. Vos no la conocés seguramente. Si ella en el contrato... No la podés llamar de idiota. En el contrato dice el lugar que tiene que tener la promoción y no se lo cumplieron. Le hace un juicio, los parte al medio, al medio y en cinco pedazos también. A veces uno prioriza estar en un lugar, prioriza estar en un lugar con gente que tiene... Y entonces te callas la boca si priorizas estar en un lugar. Perdón, pido. César, vos tenés información o no. Sí. El tema es así. Vos hablabas del representante de Karina. Lamentablemente, Karina en este momento no está representada por nadie. ¿Por qué? No sé. No lo sé. A ella la manejaba el cun. Ella tenía... El papá del cun. Ella tenía a los ser Antoni cuando ella empieza con el cun Agüero, decide que el padre del cun Agüero la represente, deja, obviamente, a los ser Antoni y cuando se separa del cun, queda sola. Sí. Que esto fue hace uno o dos años. Bueno, pero en dos años no consiguió un representante en dos años. Bueno, capaz que se manejó sola y para lo nacional estaba perfecto. En este caso, déjame hablar. Sí. En este caso, yo hablo con Patricia Sosa justamente por este tema. Pato me dice, Pato, Lucía Galán y Marcela Morelo, las tres que son íntimas amigas, están en la promoción y están en la foto. ¿Qué pasa? Se manejaron directamente con los representantes. La empresa de afuera mandó pedir la información con fotos y currículum de ellos con un tiempo límite. Había una fecha en la cual si no llegaba la información quedabas afuera. Y que ayer la mandó tarde. No la mandó. No lo sabemos. No sabemos ni siquiera si la mandó. Porque no es un trabajo profesional. A ver si entendemos. Vos te tenés que hacer cargo de los errores. No tenés representante y estás aprendiendo porque te querés representar vos. Bueno, asumiros todos. No está aprendiendo. No la pasó bien. Tuvo un montón de problemas. No, no. El show de la disculpa. El show del problema es el que viene antes de nuestro. El show del problema es el de Bagaldi, no es este. El tono. Bueno. Por favor. Princesita, te mando un beso enorme. Te abrazamos. Sí, contraté un representante de paso y andá al psicoanalista. ¡Opa! ¿Perdón? ¿Perdón? No, respeto. Por favor. Te mando un beso enorme. Te callás la boca, ¿eh? Enorme. Te vamos a ir a ver a España. A vos y a Chano. No, a Chano. Sí, a la tarde. Escuchame una cosa. ¿Te sorprendió todo lo que dijo Guillermo? Esta primicia con un solo clic disfruta mucho más de Confrontados en www.el9.com.ar. Podés volver a ver todo esto cuando vos quieras. Nos vamos a ir un corte después del corte. El doctor Fernando Burlando nos contesta. Mirá, en esa silla magistral. Exactamente. Desde su estudio nos va a contestar de todos los dilemas porque él tiene los casos absolutamente de toda la parátula. Con bolillero incluido vamos a hablar de todo con Fernando Burlando. No te vayas. Vamos. Bueno, último bloque de Confrontados y tenemos en nuestro móvil al doctor Fernando Burlando y acá el bolillero con el que le vamos a hacer todas las preguntas. Hola, doctor. ¿Cómo le va? Un placer. Un placer estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Tenemos bolillero acá porque... El abogado de toda la farándula. O sea, es un montón. Un montón de información. No, Carlita, hay muchos abogados que trabajan, ¿eh? Con gente así, con estrellas, con famosas. Recién la tuvimos a Oriana Junco. Oriana Junco también lo tiene de abogado y hermano, dijo. Sí, es el hermano. Todo eso. Sí, sí, sí. Yo le tengo mucho, mucho aprecio a esta Oriana. Mucho, ¿eh? Realmente me parece que ha sido de aquellas personas que en nuestro país generaron tendencia, ¿no? Claro. Sobre todo para aquellos que alguna vez tuvieron ideas diferentes o desiguales. Totalmente, totalmente. Hay un bolillero pero yo tengo la primer bolilla en la mano porque vamos a arrancar con el tema de actualidad que nosotros lo tratamos ayer y que fue Cau Bornes el que lo nombró a usted, doctor. Acá tengo la separación. El divorcio de Valeria Lynch y Cau Bornes. ¿Qué más pasa? Esto está confirmado porque Valeria lo confirmó, o sea, el entorno de Valeria lo confirmó. ¿No es así? Sí, sí, creo yo que la propia Valeria. Hay una situación de desgaste en esta pareja hubo, en este matrimonio hubo mucho amor, mucho amor. Que la situación se desgaste es algo, hoy podemos decir habitual, normal y terminar con una separación o un divorcio no significa necesariamente un fracaso para ninguno de los integrantes de ese matrimonio. Todo lo contrario, creo que si las cosas se terminan en buenos términos también es parte del triunfo de una pareja. Se habla en este caso de infidelidades y de que él no se está queriendo ir de la casa, puede ser que haya una situación así. En realidad, bueno, todos sabemos que Cau Bornes su nacionalidad es brasilera. Sí. entiendo yo que el tema de las infidelidades más allá de no conocerlo, o sea, yo he compartido muchas horas tanto con Valeria como con Cau, incluso en soledad con ambos, he estado durante mucho tiempo y digamos que para mí es algo imposible de recrear, imposible de pensar. Esto es referente obviamente a las infidelidades. De todas maneras, Cau está acá en Argentina, su familia y su gente tal vez no más querida porque Thais vive acá, vive en Brasil. Entonces, no es para él algo digamos normal estar en un país que no es el propio por más de que él lo sienta así y obviamente hay cuestiones que organizar, tiene que ver con la organización post-separación, por nombrarlo de alguna manera. Fernando César Juricich te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás César? Bien, ¿vos estás al tanto de un audio que se filtró donde él estaría viajando a Brasil justamente por un problema de salud de su madre? Sí, es verdad, es verdad. ¿Sabés que tuve la oportunidad de conocer tanto al papá como a la mamá de Cau, que son realmente personas encantadoras y me consta que está con un problemita de salud? Bastante importante, serio. Ay, pobre, todo junto. Bueno, Fernando, ¿hay mucho dinero en juego en este divorcio? Porque ya Valeria la hemos visto sufrir por una separación por su ex marido. Ahora hay mucho dinero porque él no trabajaba, tenía entendido. Yo creo que todo lo referente a cuestiones económicas lo van a poder hablar y sentarse a hablar seriamente y de manera adulta ambos. ¿Pero tiene que dividir un 50? No creo que sea un divorcio millonario. ¿Cómo es hoy? ¿Cómo? Pero tendría que dividirlo, me acuerdo a Susana, Jiménez, digo, tiene que dividir tanto... No he hablado con ninguno de los dos cuál es el haber de esta sociedad conyugal. pero bueno, sé que ellos viven muy bien, que Valeria se han mudado incluso a la casa de Valeria. No, no, creo que los dos de alguna manera ayudan a todo lo atinente al hogar porque siempre en un matrimonio colaboramos todos. Pero me parece que en ese sentido no creo que haya mucha discusión, sobre todo teniendo en cuenta también la existencia de una menor como es Taís y todos me parece ya conocemos el amor que tiene por Taís Valeria. Me parece que son cosas que se van a ir de alguna manera solucionando y diluyendo con soluciones a partir del tiempo. Burlando, ahora, ¿por qué si el tema de la separación está claro, que se terminó el amor, Kau permanentemente habla de una movida de prensa que es para promocionar los jokes de Valeria, tira la pelota para otro lado, inclusive habla de que está nerviosa porque va a ser abuela. Sí, bueno, habría que obviamente tal vez preguntarle al mismísimo Kau, ¿no? Yo creo que la situación de desgaste fue reconocida por los dos. También sé que Valeria no necesita hacer ningún tipo de movida de prensa porque nunca lo ha hecho, no lo necesita y es más, todas estas situaciones a su vez para mí tal vez le pueden jugar en contra y no a favor. Sí, aparte puede ser de parte de trayectoria. Nunca en la vida utilizó cosas así para hacer prensa, es una ridiculez. Nunca, llena teatros de una manera feroz y precisamente por sus cualidades y sus condiciones que me parece que son irrefutables, ¿no? Irrefutables. Pero bueno, siempre, siempre en lo que hace a una situación de convivencia y de desgaste pueden aparecer algunas cositas que las cuales no coincidan digamos los intereses o las respuestas y me parece que tiene que ver con eso, no con otra cosa. Algunas cositas. Voy a ir al bolillero porque son muchos los temas, así que a ver, a ver qué me sale, por favor. Voy, ¿eh? Esto me trae recuerdos de Feliz Domingo, éramos tan jóvenes todos. A ver, yo lo logro. Qué lindo programa, Carla. Por favor, qué divino. Mirá lo que tengo acá. Vicky Zipolitaquis y Naceli, su marido. ¿En qué situación está este matrimonio? Él no está acá, ¿no? No, no está acá, está fuera del país y obviamente hay situaciones que hoy por hoy están en manos de la justicia. Estamos un poquito limitados a hablar porque tanto para los protagonistas y para los profesionales nos salió la recomendación de parte de la justicia que en realidad no pongamos temas que tengan que ver con algunas miserias que oportunamente se denunciaron. Lo que sí puedo hacer es aclararte que nosotros como querella en una causa que no tiene nada que ver con lo que tramita en el tribunal que resuelve las discusiones y los problemas de familia estamos solicitando que se le reciba declaración indagatoria por el delito de lesiones. Claro. Por el episodio que originó todo esto oportunamente al inicio de lo que fue esta abrupta separación. Y Vicky y su bebé están bien. Están acá y están bien. Mirá, está muy tranquila Vicky, está muy bien. Obviamente que a nadie le hace bien terminar con algo que se emparentaba con la ilusión, con proyecto, con familia, pero me parece que hoy por hoy Vicky está mucho mejor, está mucho mejor, está tranquila, que es lo importante y disfrutando mucho de Salvador. en cinco minutos tenemos que meter tres bolillas más, porque me dijeron solo las blancas. Las libras, no porque eran las blancas. Esto es como rendir en la facultad, más o menos. A ver qué tengo acá, dice, Maradona Villafáñe, la camiseta. ¿Cómo fue que dijo usted esta semana está loco Morla? Porque dijo que iba a entrar con violencia a la casa de Claudio a buscar las remeras. No, porque habló de que se iba a dar una situación de violencia y yo realmente descreí y dije, si Morla dijo eso realmente está totalmente loco, porque lo que estamos tratando de evitar por todos los medios, aquellos que de alguna manera tenemos algo de responsabilidad en lo que es la comunicación es convocar a situaciones así de agresividad. Pero lo dijo en efecto. Y fue una frase realmente poco feliz de parte de Matías. O sea, tienen que hacer una diligencia que tiene que ver con un inventario, un inventario que ya está realizado, pero hay que obviamente reconfirmarlo. Se van a meter en un domicilio donde las camisetas no están. Ah, ya está avisando eso. Ah, la sacaron a ir a la casa de Claudia y ahí no están. Se lo avisé a la propia justicia. Pero la sacaron, Fernando, la sacaron ¿ustedes sacaron las camisetas de ahí? Pero hace tiempo, hace tiempo que no están ahí porque Claudia no vive más ahí. Claro. O sea, es de público conocimiento lo que les estoy diciendo. ¿Pueden esconderlas? O sea, ¿pueden no dar el domicilio de las camisetas? En realidad, hoy por hoy la tenencia de las camisetas y de los objetos están a cargo de Claudia Villafán y ella si quiere las podría hasta vender. No hay ninguna medida que le impida a ella venderlas, regalarlas, rifarlas, rematarlas o lo que ustedes quieran imaginarse. Ella podría hacer lo que quiera. Pero la justicia sí puede obligarla a hacer ese inventario? La justicia sí puede inventar, porque está previsto en el código de procedimiento, puede exigirle la realización del inventario, obviamente que estará sujeto a lo que le quede a Claudia Villafáñe. Ah, o sea, para mí que la regaló el souvenir, porque aparte le regalás una camiseta a alguien, o sea, vive toda la vida. En realidad para Claudia tiene un valor más que nada emocional, no tiene un valor económico, ella hizo de todo esto algo muy propio, luego se transformó en un museo itinerante, pero digamos, si no hubiese estado la mano, el cuidado de una mujer, y sobre todo una mujer como Claudia, yo les garantizo que de todo esto no quedaba nada. Totalmente, totalmente. Nos quedan dos minutos, bolilla, la última bolilla, doctor Buscando. Voy, vamos, a ver, a ver, ay Dios mío, que me depara, que me depara. Mirá lo que tengo acá, Mariana Nani, no, Sharlón no, el pájaro Canigia, Claudio Paul Canigia, Otro tema, ¿cómo está esta situación? Otro, hay un tema también conflictivo, conflictivo, donde estamos tratando de juntarnos con Mariana para tratar de definir todas estas situaciones que tienen que ver con la finalización de una etapa, tratando también de evitar todas las situaciones que van emparentadas con la exposición mediática, Mariana tiene la idea o la intención me parece de ir al programa de Susana Jiménez. había ahí una negociación. Y obviamente que Claudio, Claudio, un poco haciendo gala de lo que ha sido su perfil, pretende solucionar en la intimidad las cuestiones de pareja, en todos los aspectos, emocionales, estamos hablando de hijos, estamos hablando de dinero, estamos hablando de todo. Y su idea y la misión que nos encomendó es que se haga lo que corresponde. Si Mariana reclama el 50% como corresponde de los bienes que eran del matrimonio... ¿Estamos hablando de una fortuna incalculable? No, 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 estamos hablando de sumas lógicas, lógicas. Lógicas para megafutbolistas estrella. Sí, a ver, Claudio, un futbolista, cuando más factura, entre comillas, para decirlo de alguna manera, o cuanto más ganancia tiene es cuando está en plena actividad. Claudio dejó la actividad hace mucho tiempo, sin perjuicio de eso, es una persona que siempre es requerida en distintos lugares para que solo su presencia y su participación en un partido de fútbol le hace generar el dinero. Totalmente, doctor, se hicieron las 4 de la tarde, si usted la pasó bien, lo vamos a seguir molestando, porque son tantos los demás que hay que charlar. Estaba un poquito nervioso con el tema del bolillero, pero bueno... Yo también estaba nerviosa, yo también estaba nerviosa, pero bueno, zafamos esta vez. Doctor, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias de corazón. Y nos vamos a ver pronto, seguramente. Un saludo a todos. Gracias. Un saludo a todos. Señoras y señores, 4 de la tarde, con esta dignidad que me caracteriza, hemos llegado al final. ¿Cómo es que se dice esta parte? Mañana nos encontramos después del show del problema en este programa que es una bomba. Yo hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!